de la República de Inao Boluarte promulgó la ley que organiza, promueve el acceso y uso de medicamentos genéricos con denominación internacional. Por fin y qué buena noticia, porque ahora las boticas y servicios de farmacia de los establecimientos de salud del sector privado están, ojo, obligados a mantener al menos un 30% de su oferta con medicamentos esenciales que son los genéricos. El listado de medicinas se va a aprobar mediante una resolución ministerial del Ministerio de Salud. Esta lista se va a tener que actualizar periódicamente, más o menos, al menos una vez al año.